Repentina muerte encontró al suboficial de tercera, Wilson Contreras Echeverría, de 26 años, de la División de Intervención Rápida de Vinrat, tras enfrentarse valerosamente a un grupo de delincuentes que ingresaron a robar a la pollería a ricos ubicado en la segunda etapa de Fonavi San Martín, en Subtanjaya. Eran al promediar las 11 de la noche, cuando los zampones llegaron a bordo de un tico e ingresaron raudamente encapuchados a dicho local. El agente policial, quien se encontraba de Franco y estaba como cliente, al notar la presencia de los zampones, decidió sacar su arma de fuego, produciéndose un fuego cruzado, resultando herido de bala. Los vecinos de la zona dieron aviso a la policía tras escuchar los fuertes disparos. Los efectivos al llegar a la pollería encontraron a su colega, Wilson Contreras, tendido en el piso en posición de cúbito dorsal. De inmediato lo trasladaron de emergencia al Hospital Santa María del Socorro, donde le diagnosticaron herida por proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen, quedando en el nosocomio para ser intervenido quirúrgicamente. Lamentablemente el efectivo policial no soportó la operación en horas de la mañana de este último domingo, dejando de existir. Falta presencia de policial en todos lados. Ahorita yo no me siento en condiciones de nada porque yo trabajo aquí en mi casa y me he amanecido. No he dormido, no he descansado absolutamente nada. ¿Se sienten ustedes atemorizados quizá por lo ocurrido? No es primera vez, ya otra vez también ha ocurrido. ¿En la misma pollería o acá en las casas? La misma pollería. La misma pollería. ¿Cuántos disparos se escuchó más o menos dos? Dos, señor. Dos. ¿Pedirían ustedes de repente más seguridad por la zona? Sí, señorita, todo el tiempo uno solicita lo mismo. Pero toda zona tiene sus riesgos. Todo el lugar, todo el lugar, no solo acá. ¿En esta pollería se han registrado varios robos ya? A cada cierto tiempo. Hasta el Hospital Santa María del Socorro se apersonó el Ministerio Público para el levantamiento del cadáver, trasladándolo a la morgue. Amigos y familiares protagonizaron fuertes escenas de dolor tras su inesperado deceso. Conocidos los hechos, se montó un rápido operativo policial, donde lograron capturar a uno de los supuestos integrantes de la banda. El cabecilla sería Alexander Huercaya Sarabia, alias Pantera, natural de Ayacucho, quien presenta antecedentes por hurto agravado. Las investigaciones continúan para dar con la captura de los otros implicados en este hecho de sangre, y de ser hallados culpables, paguen con la máxima pena. Gracias. 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 Gracias.